Apenas me tocaste, ¿por qué me hiciste 1.100 de daño? Liche Por el liche, brother Por el liche OP Uy, Kindred cerca, eh, Kindred cerca La matamos Flow or Ray, brother Mira Flow or Ray, brother Vamos, voy por atrás, voy por atrás Uy, uy, uy Uy Muy buenas, bigotones, bienvenidos a un nuevo video Y le voy a traer Katarina Y llevo bastante tiempo queriéndoles traer Como primer item de liche Vamos a rápido las maestrías, rápido, rápido, rápido No vemos a ningún OneTripony De comidas los que dicen que yo soy OneTripony Y recuerden comentar que otro campeón Quieren en la midlane, que otra skin se viene Como la de Asir, la de Silas, que se los voy a traer Tranquilos aquí, suscríbanse Para no perderse ningún video y contenido diario Y también, pues, compartan y dejen su rico like Disfruten el video Y nada, porque hace tiempo les quiero traer con liche La Katarina es porque Kat devolve hace semanas Lo jugó así Y mucha gente me está pidiendo Lugar, juégalo como Kat devolve así Con primer item de liche Y bueno, nos tocó contra un matchup Que diríamos de poder ganar facilito Que es la lilla Yo la estoy jugando también Está muy fuerte en el meta también Pero, pues bueno Le podemos ganar con Katarina Sinceramente siento que voy a trollear Porque no he jugado Pues es la primera partida del día Y aparte de eso Hace mucho no he jugado a Katarina Las tengo un poco pausadas Porque me retiltea Perder juegos con mi Kata EV Y el meta, pues bueno A menos de que seas un one tripony loco Le has ponido a todos los juegos Es un poco complicado poder De reventar Cada game con Katita No me gustó esto que acabo de hacer Pero bueno, al menos no me dio el daño de la talilla Toca a farmear Recuerden, Katarina es un campeón Que hay que sobrevivir línea Simplemente hay que sobrevivir línea Si vemos algún matchup Que podemos sacarle ventaja O que se expone el enemigo adelante Por ejemplo, la talilla En cuanto yo tenga mi nivel 2 Voy a intentar lanzarme a pelearle Le podemos esquivar muy, muy fácil Las habilidades Recuerden que su E No nos afecta Pegando nuestra E Que hay personas que dicen No, pero Katita Dalilla es tu counter No, porque te stunea Claro, pero para que me stunee Debe de pegarme su W Y yo como tal Puedo intentar esquivarle La W muy fácil Quiero ir a guardiar un poco Porque estoy seguro Que el jungla Va a estar por acá El jungla va a estar por acá Me da un poco de miedo Ahorita pelear Porque mi jungla Está haciéndose Todas sus campamentos Uy, miren Justamente así Es la única forma Que nos puede traer la talilla Es la única forma Que nos puede traer la talilla Que nos pegue una buena W Y nos haga conchita Pero fuera de eso Es que es un poco más complicado Que nos pueda matar o algo Igual No creo que fuera necesaria La pota y que me tomé Me metí a electrocutar ahí Ah, quiere pegar ahorita la W Si me quiere pegar la W Me acero a él con la E Y W Y listo Ya sabía que iba a estar por topside Pero el taquito Ese trompo No lo sabía Uy, que bien me la hizo Que bien me la hizo, brother Me la hizo muy bien No, bro Jamás creí que me la fuera a hacer también Buena, buena, Dalía Well played Podríamos ir a diviar abajo De una, brother De una Antes de ¿Cuánto tiene el cangrejo? Podríamos ir a diviar Si esto sale mal Bueno, yo creo que ya no Eh, para atrás, para atrás Hijo mío Esto que acabo de hacer, chicos No lo hagan jamás, brother Esto que acabo de hacer No lo hagan jamás ¿Por qué? Porque la Kindred era muy posible Que pasara por ahí Era muy posible Que pasara por ahí Igual que la Talía No hubiera quedado todavía Yo me iba a morir ahí Por Don Tuan Cuidado, la Talía No está Recuerden que Talía También puede rotar Es bastante Es un campeón De mucha rotación La Talía Y a mí lo que me molesta Esta línea ahorita Es que no le he tradeado bien Más que una vez Y un trade Lo hice bien Y el segundo Me lo hizo bien ella Entonces estoy un poquito En la cuerda floja, eh Estoy en la cuerda floja Pues de que lo hice mal, brother Yo igual voy a intentar Estar rotando A ver si puedo hacer En algún lado Algo Y también primer golpe Hubiera estado bien Contra esa composición, eh Sinceramente La Talía Se está jugando muy bien Su W Les digo La está jugando De una manera Pues Bastante tranquila Y si yo me acerco Pues ya me traía Viene el Udyr Viene el Udyr Viene el Udyr Ah, no El Udyr es muy lento, bro Pensé que el Udyr Sería más rápido Me gustaría pushar Una way más Aunque sea un poco greedy Porque quiero sacar botas rápido Ya, ya Vámonos, base Tengo las botas ya La partida va muy lenta No me gusta esto, recuerden Katarina Por más que muentes tu línea Pero si no haces nada Es que No vas a hacer nada en el juego Tienes que desnobolear Tienes que sacar kills Necesitamos kills Pushé mi línea aquí Aquí está la Talía La Kindred anda por acá Por arriba Entonces tengo que tener cuidado Y el Udyr Ah, sí La Kindred sigue arriba Perfecto Pues le traíamos medianamente bien No fue algo bot Pero pues igual Ahí le sacamos el exhaust Está farmeando y esas cosas Pero tampoco está haciendo Algo increíble Voy a ver si le puedo matar Por acá Y creo que sí podría Sinceramente No fue No fue mi ¿Cómo se puede decir? Ah, tengo que escapar No fue mi combo más Más ricolino Pero Pero bueno Pero se lleva aquí La Serafina al menos Lo que yo debía haber hecho bien ahí Era Meterme con el combo Pegarle EW Y hasta que ya Al gastar a su R Yo gastaba ya mi R Y luego cuando se estuviera escapando la Q Y ya Reseteaba mis habilidades Súper fácil No, Udyr Corre Corre Escapa, escapa, escapa Tengo flash Tengo flash Ya, tiene 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 flash el otro Acá sigue la Serafina Pues voy a ver si le puedo parar No trae flash O sea, no trae la R ¡Ay! Nos llevamos el de Heraldo Está bien Me llevé el de Heraldo y yo Matamos a la Kindred ¿Puedo salir mejor? Claro que sí Pero Era risky Lo sé ¡Vamos, Luger! ¡Vamos! Tienes que jugar bien Lo has hecho normal Pero no lo has hecho perfecto La pregunta acá ¿Será Ward saca al Heraldo Para bot side? ¿Sacar la torre completa? A ver Podría ser Podría ser saca la torre completa De bot lane Y luego los diveo También puedo sacarla en mi Pero el problema es que A mí no le he hecho nada de daño Voy al bot Voy al bot Saco al Heraldo El problema es que Si está la Kindred acá Nos dan a matar La torre va a caer La torre va a caer 100% Y los matamos Lo matamos Lo matamos Bien, bien, bien La Seraphine La Seraphine Tiene Shotdown Tiene Shotdown Bien, bien, bien Ya, ya Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Luger, para atrás Lárgate, para atrás Vienen todos Vienen todos A ver, ya tenemos el liche Sinceramente Yo lo he jugado ya Varias veces Y no se los había podido traer Porque no me sale muy bien O sea, sinceramente Ese estilo de juego De jugar con liche No me gusta para nada Uy, no Eso no lo quiero vender No me gusta para nada Pero bueno Hay que probarlo ¿No? O sea, hay que seguir Hay que traerles un vidito Probándolo Porque también ustedes Se merecen que se los traiga Lo bueno de esto Es que con las cargas Estas de cazador implacable Más el liche Y las botas Corremos muy rápido A ver si le piqué con la Q Nada, si hubiera estado Un poquito más cerca Otros ese como el de Jhin Lo mataba 100% Uy, yo me voy Vamos a hacernos el segundo ítem El cinturón Cohete Headstage Así full daño Full burst Lo que busca estimación Es full burst Uy, el Ezreal está por acá Si muero por matarlo ¿Será Ward? Voy a esperarlo un poquito Y campearle Perfecto, perfecto Es el tema del liche, gente Es full burst O sea, no sé tener Nada de sustain Pero es full burst Realmente que si agarramos Con posiciones squish Como la que hemos encontrado Viene bastante bien Pero a mí sinceramente Vuelvo a repetirlo No me agrada O sea, yo prefiero Seguir yendo por O diente de Nashor O directamente el cinturón Cote Headstage Si lo que le queremos Es un poco de burst Y daño Más electrocutar O primer golpe Ahí está Hay dos wards acá Ya, me va a tocar Limpiarlos Dije, puedo pasar por uno Sin que me Se percatan al 100% Pero por dos wards No puedo pasar Y acá tienen otro ward encima El problema es que Tiene todavía Tiene la capacidad cargada La Seraflin Ya la quitó Tienen R Con la Kindred Me da miedo Me da miedo Me da miedo acercarme Ahí la verdad Yo tengo suficiente daño Para guanchotear a la talilla Pero la cosa es el exhaust Es lo que les digo El exhaust Posiblemente la talilla Está escondida por ahí Yo me voy a ir para Para topside Porque el heraldo Se va a salir ya Y pues sinceramente Que la Esta talilla Se ha ido por abajo Está muy mal de su parte Solamente STP Para su un arma Creo que se quiera hechiciar O que sea lo mejor hechiciar Va a salir dragón Oh, se hechició, brother Bueno, creo que sí matan No, la matan a ella Es que Eso que hizo ese tipo No estaba muy bien Que digamos Ok, ok, ok Aquí voy a esperar Que salga Ahora sí lo hicimos bien Lo hicimos bien Disculpen Es que Les digo Hace mucho tiempo no jugaba Con la catarina Y Y primera partida del día Entonces Empecé como muy panquito Pero bueno Vamos a ir recuperándola Poquito, poquito Le quiero lanzar La serafín Pero Necesito que se acerque Un poquito más Aquí puede estar Fiora Por acá puede estar Fiora Y ahí viene Fiora Uy, es heraldo Que tiró ahí No, no, hijo Ok, Fiora se fue abajo Rápido, rápido, rápido Ah, brother Es que qué hacen Metiéndose así, man No es posible Que se metan así La verdad Perfecto, perfecto Bueno, pues Yo aproveché El heraldo, brother Es que Si quieren sacar El heraldo Tienen que sacar Primero Tienen que pushar ¿Saben? No, no es cosa De que simplemente Quieren el heraldo Y se vayan O sea, pushen Para que el heraldo Se encamine Y luego vamos Por el dragón Uy, what? Wait, what? Viene en mente El heraldo El dragón ya está muerto Brother Estoy estúpido Por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Vamos, fui por atrás Por atrás Uy, uy, uy Uy Qué rico ahí Eso, el guercarrea Nos dice la Camila Odié, de verdad Jugar mal Lerly, brother Y no pudiera aprovechar De verdad El tema de Talía, ven Porque Caterina tiene pocos Matchups fáciles Y Talía es uno de ellos, brother Y el no haberle sacado Una ventaja Me puso muy triste La verdad Uy, qué hace La Fiora La Fiora, qué hace, bro A ver Señora Fiora Si usted tiene poca vida Lárguese a base, hijo No se queda ahí Viendo más que Una Catarina cerca Uy, Kindred cerca ¿Eh? Kindred cerca La matamos La borré, brother Me la puedo lanzar Me hago para atrás Me hago para atrás Se murió Se murió Ludir Lo importante es que Nosotros sobrevivamos Contra Fiora Péguenle el combo rápido O sea, ella no No se lo va a esperar Tan rápido Y cuando Va a tirar normalmente Su W Cuando le tiras la R Lo que sí es que Hay que guardar la Q Contra Fiora Está full vida aquí Vamos a ver si la puedo matar El baile de las cuchillas Nah Lo quería aplicar La de Meterle la E W Y la R Hasta que tirara su W Y cuando ya estuviera escapando Le pegué a Q Y la alcanzaba El problema es que como No tenía visión de ella Y ya quería vaquear ahí Pues, ah, perdí mi canon X No eres Luger Si no tiras No pierdas el canon Y pues como ya estaba ahí vaqueando Tenía que acercarme de esa forma Si no, no le iba a poder Ni hacer nada De igual forma Ya está low Y mi R La tengo cada nada Cada 40 segundos Nice, dime que lo matan Dime que lo maten Y no mueren Dime que lo maten Y no mueren No griden No griden Nice, nice El Ezreal me pegó con la R Si el Ezreal se quiere Quedar por aquí Porque por aquí está Bueno, también puedo rotar abajo El Ezreal la acaba de baquear Y la Fiora Creo que mi equipo la mata Pero no sé si va a llegar la Kindred Sí, ya llegó la Kindred Llegó la Kindred Le meto mucho burst Gente, miren Con el Liche Hemos hecho ya 2000 de daño Vuelvo a repetir Creo que para burstear está bien Pero pues pierde muchas otras cosas Como Sustain Si va a encontrar una composición muy squishy Está bien Apenas me tocaste ¿Por qué me hiciste Me hiciste siento de daño? Liche Por el Liche, brother Por el Liche OP No Yo pensé que le pegué a la Fiora Pero no Yo no le pegué a la Fiora Yo recuerdo que no le pegué a la Fiora Le pegué a la Kindred No a Fiora Soy tonto Pensé que me decía a mí Y dije Pues qué bueno Por el Burrus, ¿no? Que en Burrus metimos, brother Seguramente por eso Por eso hasta escribió y todo Pero no No me hablaba a mí, bros Mira Flow o rey, brother XD, man Cuidado, cuidado Tenemos el dragón gratis Mi jungla está pelando a ajo, brother Está muerta la Fiora Está muy muerta Me escapo, me escapo, me escapo, me escapo ¡Ay! ¿Qué hace la talilla, brother? Estoy muy fedeado Ya, lo que importante era el objetivo Por más que sea Katarina Y quiera sacar kills Lo importante es el objetivo Vámonos, vámonos Ahora sí ¡Ay! ¡Corre, Jin! ¡Te vendí! Lo siento, Jin Lo vendí Te vendí, Jin No es cierto, Jin Jamás te vendí, brother Nunca me fui Solo los estaba haiteando Es malo jugar con la comida Pero bueno ¿Saben qué? No voy a comprarme el Rabadon A la mierda el Rabadon Compro Mejais Y vámonos directamente Por Rabadon Y Mejais, brother Pero miren Vamos a ver el daño Que hemos hecho con Lich 3.415 de daño Lo veo good Lo veo rico Lo veo delicioso Vamos Les digo Ya he probado esta itemización Pero yo la verdad La forzaba mucho Contra cualquier composición Y yo recomiendo Esta itemización Solamente contra Muy squishy ¿Se dan cuenta? Oh, el equipo enemigo Es full squishy, brother Se muere Ya ganamos la partida Ya ganamos la partida Debemos de ganar La facilita ya Si la perdemos Es culpa mía Y regalo 100 Regalo 100 skins Si pierdo esta partida Nevermind Pegaron todos Gente de Nashor De tercer item Vendría muy bien Bien, Kindred No, brother Yo la quería matar Y bueno Creo que ganamos el juego acá Rápido GG GG, brother No Ya quiero también Mi Raba No lo puedo comprar No GG, man GG Ay, que ricos 18 LPs Ya estamos cerca De los 900 LPs Lo máximo que he llegado En esta season De LP sin Challenger Ha sido 900 y algo Que fue el principio De la season Después de ahí Estuve dejando jugar La bajé Tengo muchísimos juegos Porque me la paso jugando Para hacer videos Y para stream Y normalmente juego Pues por jugar No juego así como Hay que ganar todas las partidas Y jugar campeones meta Y vean nomás Ese delicioso daño Brother Básicamente Hicimos uno contra cinco Bueno Mi equipo se hizo bien Lo jugó bien Blah, blah Se están intoxiciando Ahí se me están viendo Señorita Morgana Y creo que fue Camilo Jin No molesten al juego En el autofillet Él estaba intentando Hacer algo Y no lo molesten Chicos Recuerden que al final Si ustedes Se ponen a acosar A un jugador No va a ser que juegue mejor Va a jugar desconcentrado O hasta se puede tiltear Entonces si ustedes Subjetivo de entrar Rank y desganar Pues no entren A escribirle algo Mejor guíenlo En lugar de decirle O insultarle Que es autofillet Díganle dónde debería estar O explíquenlo un poquito O sea Si quieren ayudar Espero que les haya gustado El video De ser así No olviden dejar Su rejísimo like Suscríbanse Si no lo están Que estamos cerca Los 100.000 suscriptores Y como siempre les digo Comenten Qué les gustaría ver En los próximos videos Porque hay contenido Rico y lino De la Midlane Eso es lo we're Y nos vemos Hasta la próxima Chao chao Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil